Estamos en vivo y estamos aquí con la familia del joven que estaba perdido hallado, el niño perdido hallado. Se perdió el día sábado, pero ya el día de hoy se encontró en Miñora. Hasta aquí los familiares que han venido a agradecer a la comunidad porque verdaderamente ha sido uno de los actos más grandes que se ha visto en estos últimos años. Las personas se han sollejado increíblemente, una manera de demostrar que la comunidad es unida, una comunidad buena, unida, cooperadora, progresista. Así que vamos a hacer la palabra acá al hermano para que se diga la comunidad. Buenas noches a todos los que están mirando este video. De verdad que estamos nuevamente acá en la casa de Don Giovanni Fernández. Gracias por la invitación. Bueno, pues está acá toda mi familia, mi hermana, acá Lupita, que estamos pues en esta noche reunidos para darles gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos, amigas en el mundo entero, que están ahí, estuvieron ahí apoyando en esta situación tan difícil, tan triste, tan dura que fue para todos nosotros, la familia, amigos y los que conocen a mi hermano. Pues quiero darles la noticia que pues gracias a Dios y la Virgen pues hoy se supo de él, hoy lo visité, él está preso, está muy bien y de corazón de parte de la familia porque queremos agradecerles a ustedes por todo el apoyo brindado y que nos siguen brindando todavía. De igual manera pues también quiero decirles a la gente que se soledadiriza con un buen gesto, de un buen corazón, quieren hacer alguna ayudita pues para mi hermano y su familia. De corazón les agradecemos. Acá dejaremos la información para que usted pueda colaborar, ya sea de cualquier lugar que usted esté, nosotros de corazón les estamos muy agradecidos. A todos los clubes que están por acá, por Pacho, los Happys, los Yankees, los Herbis, a todos los amigos de esos clubes y a los demás clubes también que pues quieren colaborar con un granito de arena para mi hermano y su familia pues será muy bien recibido. Él tiene una niña de cinco meses, ¿verdad? Sí, tiene una niña de cinco meses acá, tiene dos niños en el Ecuador y pues a todos los hermanos gualaseños, a todos los hermanos de todos los países que están viendo quizás este video pues les agradecemos mucho, les agradecemos mucho y pues de mi parte un consejo también que a todos los jóvenes no manejen tomados, anden siempre, ahora como está en la ley anden siempre con responsabilidad. Y lo muy importante siempre grámense los números de teléfono en su mente porque no quiero que pase con lo que pasó a mi hermano que lamentablemente por también pues no tener un número a la mente pues no pudo contactarlo con nosotros y por esa razón pues nosotros dimos parte a la policía que estaba desaparecido porque no sabíamos nada de él. Así es que pues un consejo para todos los jóvenes, no tomen, no manejen tranquilos porque la situación está un poco difícil. Y eso es interesante, ¿verdad? Saber que ahora hasta yo vengo, cojo el teléfono y llamo y marco, el teléfono se ha convertido ya en el instrumento y no hace falta memorizar porque no sabe, cojo y marco, entonces en una emergencia quedo sin números, no sé qué llamar o sea nada porque no se memoriza. Exacto, por lo menos un número de un familiar, sea de su mamá, su papá, su hermano, tenga siempre el lamento, uno nunca sabe lo que puede pasar, entonces no quiero que pasen por la misma situación, que quizás a o a ver razones tengan que ir a la cárcel, no queremos que pase eso pero siempre tengan un número por ahí. También quiero agradecer a Lupita que está acá con nosotros en esta noche, nos está apoyando mucho, gracias Lupita de corazón, gracias a todos los que están apoyando y pues Lupita unas palabritas también quisiera echarle de su parte para el público. Yo agradecida por todos en verdad, es el hermano de un ex sobrino mío, un muchacho muy bueno, conocido desde hace tiempos, es por eso es que yo me he movilizado a ayudarle aquí al don Giovanni, a tratar de comunicarles, a pasarle el video en vivo, a buscar una forma como ayudar a esta familia que en verdad necesita como hoy día les pasó a ellos, tal vez mañana va a ser con nosotros. Quiero reiterar como dijo el hermano, pedir la colaboración a todos, todos los clubes, todas las personas de buen corazón que demostraron compartiendo el video, que demostraron con sus mensajes, con sus comentarios, como fue la preocupación de un ser de nuestro gualaseo que llegó hasta el desaparecido. Con la misma intensidad, la preocupación, el cariño que le tuvimos, yo quisiera pedirles aquí que ayudemos a esta familia, que Jorge está ya aparecido pero tiene una fianza que pagar, colaboremos con ellos, como dicen, hoy por él, mañana va a ser tal vez por nosotros. Ayudemos a la familia, no nos dejemos solos, en este momento ellos nos necesitan. En este momento de Soledad Humana y Cristiana, aquí tengo ya el número de cuentas, si alguien quiere, está el nombre de Víctor G. Curillo, es del CHES, 250-866-826, ya ponemos el comentario, el número para que alguien quiera colaborar de la buena manera. Entonces, antes de terminar la transmisión, es sorprendente la reacción de la comunidad, muy contenta, muy feliz, siempre la comunidad ha acudido máximamente en los eventos que hacemos, pero no se esperaba de ayer, no se esperaba, realmente quería agradecer de manera especial, especial a Marco Ochoa Durán, de Radio Limón, quien nos ha colaborado con dos transmisiones, Cristian Sánchez, del Mercurio, de la ciudad de Cuenca, al señor Fabián Tacuri, yo creo que al señor Fabián Tacuri, yo tengo cansado, porque al señor Fabián Tacuri, todo lo que hay es contra Fabián, Fabián, tengo este problema, Fabián, este otro, hoy en la tarde tienes aquí un problema muy serio también, y igual llame a Fabián, Fabián, ayúdenos, por favor, no estamos, y Fabián ya está hablando con la asambleísta y está resolucionando. Así que Fabián, que Dios le bendiga mucho su labor en la comunidad, su gran labor, siempre les queremos molestar, siempre estamos bien, porque tienen los contactos. También quiero agradecer a Santiago Espinosa, un agradecimiento especial y cariñoso para la consul Linda Machuca, ayer en la tarde, cuando tan pronto supo la información, ya era fuera de horas de oficina, entonces el consulado comenzó activamente, dejando de hacer las actividades fuera de horas de oficina, a tratar de buscar, claro, ya se comenzó la búsqueda de ellos, así que la señora Linda Machuca en los últimos meses ha estado muy pendiente de nuestra comunidad, pero usted ve que siempre vienen aquí casos, y todos los días estamos en nuestra relación a la consulada, a la gente, 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 pero a veces saben que son los servidoras de nuestra comunidad, quería agradecer también al Grupo Latinos Unidos de la Mayla, su preocupación de hacer, de ayudar, a mis hermanos, Víctor Osvaldo, siempre presente en Cueda Cría Asesional, y a cuantos de una u otra manera compartieron el video, hicieron lo posible, por buscar, de esa noche, después que acabó el video, me quedé como una mezcla de control, cada uno opinaba, daba su opinión y llamaba, entonces, hasta la una de la mañana, realmente, pocas veces ha habido tanta preocupación de la comunidad, gracias a muchos medios de comunicación que después pasaron, también había una de México, me conto usted, que cuente un poquito, una... Sí, sí, la verdad que recibió un mensaje, recibió un mensaje de una periodista de un diario de México, pues que vio de una u otra manera la publicación en las redes sociales, y también quería estar al tanto sobre la desaparición de mi hermano, quería que le dé también información para ella también poder compartir, pues este triste momento, pues de la desaparición de mi hermano, pero bueno, dando gracias a Dios, le agradecí mucho, dije que ya mi hermano apareció, y ella pues muy contenta, entonces, es bonito ver el cariño de la gente, la unión de entre hermanos, de ecuatorianos, de mis amigos centroamericanos también, de todos los amigos latinoamericanos, es bonito, sentí ese apoyo, sentí ese aliento, esos comentarios, los mensajes, las llamadas, de verdad que es un consuelo muy bien grande para un momento que uno pasa, pues muy malo. Y también agradeciendo a la cónsula, a don Fabián Takuri también, de nuestra parte, de parte de la familia, de parte de mi hermano, que pues muy agradecido con todos ellos y con todos ustedes. Entonces, de mi parte, estoy acá para servirles cualquier ayuda para la comunidad, cualquier apoyo, cualquier evento que ustedes quieran, pues allá estoy de corazón para apoyarles en lo que sea. Usted ve que aquí la gente siempre viene acá, viene, me entiendes, quieren hablar con la cónsula, quieren las cosas, y a veces entonces, don Fabián es el que, precisamente el hombre que, que un día se le acuerda a decir que primero era un trabajo, un esfuerzo, desinteresado, silencioso, callado, pero siempre usted le atacó, hoy también a tarde, digo, tuviese aquí un problema muy serio, y él tuvo la bondad, la gentileza de acuerdo en su caso, y ya al comenzar a trabajar. Entonces, estamos desde hace tiempo acá trabajando con las autoridades, por eso, queremos agradecerles de manera desinteresada a Fabián Takuri, y a la cónsula, que en este sentido nos estaba echando la mano, no desde ahora, mucho tiempo, y también, gracias al esfuerzo de ellos, después de Fabián Takuri, va a ser ya un arreglado el consulado móvil, que será el próximo 14 de abril, así que gracias a todos, que de una u otra manera, están con mis hermanos Virtus.org, que están en toda actividad social, igual. Han calculado el diario de 2 personas, en menos de 24 horas, más de 100 mil views, o sea, es prácticamente un récord que ni una de las emisoras puedan hacer eso, así que, mil gracias a toda esta muy linda comunidad, que ayudó, y que se preocupó, y que llamaban, a veces a uno le sacan de quiso, porque dicen, llame a la policía, ya llamamos, y vuelto, llame a la policía, llame a la policía, pero empieza a la gente, y la ganas de ayudar, la ganas de hacer, de colaborar, entonces, mil gracias, somos una comunidad unida, una comunidad que está creciendo, y gracias, estamos en todo sentido, y sabe, como decimos siempre, si algo podemos, con mucho gusto, en las obras sociales, igual, hemos hecho dos eventos, con 5 mil y 6 mil 100, para ayudar, o bien, tres eventos más en camino, y somos una comunidad, siempre tenemos a quien, a quien acudir acá, vamos a buscar la manera de seguir adelante, no, no hay, no hay dueño de nada, todos somos los que hacen las cosas, toda la comunidad que lucha, la comunidad que, la que, hace, así que ya es joven, ha aparecido, gracias a Dios, por dicho adiós, hoy en esta fianza, se busca de eso también, y todos muy contentos, todos muy felices, gracias a ustedes, por este esfuerzo, la oportunidad, y cuantos nos están colaborando, mil gracias, y como siempre, nos vemos en una próxima oportunidad, ¿lo para terminar? Claro, desde ya, el agradecimiento inmenso, para todos los que, que están queriendo colaborar, para mi hermano y la familia, y también, pues, aprovechando que estamos acá, mediante esta transmisión en vivo, quiero aprovechar también, si de pronto, algún hermano ecuatoriano, algún hermano centroamericano, necesita de alguna ayuda comunitaria, de ayuda, pues, puede acudir acá, con el señor Giovanni Fernández, acá, con mi amiga Lupita, que están, pues, para ayudar, a todos los que necesitan, de un granito de harén, en algún momento, en alguna dada situación, pues, aquí están ellos, para ayudar a la comunidad, y a todos los que necesiten, pues, gracias, de nuestra parte, muy agradecidos, y de corazón, Dios les va a bendecir, con el triple, de lo que ustedes, nos estén ayudando, desde ya, gracias, de parte de mi esposa, de parte de mi hermano Jorge, que desde la cárcel, hoy se puso muy contento, al saber que toda la comunidad, que toda la linda gente, que está apoyando, que está compartiendo este video, pues, estaba ahí pendiente de él, él lloró, me dijo, wow, nunca pensé, pues, que tanta gente unida, hay entre nosotros, pues, de parte de él, de parte de Jorge Curillo, pues, muy agradecido ante ustedes, y parte de nosotros, pues, de corazón, mil gracias, aquí estoy, para de pronto, este es su servidor, para cualquier cosa, aquí,